¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo vamos a ir por todas las monedas de la semana 10, con eso tendremos ya todas las monedas de esta temporada. Así que no se pierda ninguna, vamos a ir primero por las moradas, azules, luego verdes y luego doradas. Así que vamos con el vídeo. Bueno amigos, venimos por la primera moneda morada y la vamos a encontrar en esta zona donde se encuentra el Queen Jet que luego aparece en... ¿Cómo se llama? Al lado de donde está Wolverine, pantano pegajoso. Vamos a cerrar todo esto, ahí está, venimos, la vamos a tomar, ahí está, perfecto. Y para los que quieren ver la ubicación, aquí está, exactamente, pantano pegajoso a la derecha donde sale el Queen Jet, ahí está la moneda morada. Ya tenemos la primera moneda morada de la semana 10, así que vamos por las demás. Para la siguiente moneda morada vamos a tener que venir aquí a Ciudad Comercio y vamos a ver que aquí se va a encontrar nuestra monedita morada de XP. En el mapa, para los que quieren ver, Ciudad Comercio, en medio de esas dos montañas. Venimos y, miren, aquí nada más, la encerramos. Perfecto, y ya tenemos la tarjeta perforada de haber completado todas las monedas moradas de esta temporada. Entonces ya habremos terminado todas, cada una de ellas son 20. Así que ahora vamos por las que quedan de las azules. Para ir por la moneda azul de XP, por la primera de todas, vamos a tener que venir aquí a albercas adormecidas. Y vamos a tener que venir a esta casa amarilla. Así que en el mapa exactamente donde es, es aquí, esta casita de aquí. Y vamos a tener que ir al sótano de esta casa. Entonces abrimos paso y vamos a bajar. Y una vez que llegamos acá al fondo, vamos a ver que aquí se encuentra la moneda de XP azul. Nos la tomamos y listo. Así que en el mapa exactamente que casita es. Entonces, ahí está. Y vamos por la siguiente. Para la siguiente moneda azul de XP, vamos a tener que venir a esta zona. Como la tienda de motos, acuáticas, de lanchas, por así decirlo. Esta zona que se encuentra aquí. Les enseño en el mapa donde se encuentra. Aquí. Vamos a tener que venir. Y de este lado vamos a tener la moneda azul de XP. Vamos a tener que romper el mueble que está de este lado y lo vamos a tener que tomar. Pues quédanme la ubicación. Es ahí. Exactamente. La tomamos y listo. Ahora solo nos queda una. Vamos por ella. Vamos por esa última monedita azul de XP de esta temporada. Vamos a tener que venir aquí hasta la última islita chiquita del mapa. Y vamos a tener que venir a esta casa exactamente. Si quieren ver el mapa, ahorita se los enseño. Vamos a entrar. Y aquí adentro vamos a tener que romper esta cómoda. Y ahí está la última moneda de XP de esta temporada. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Quieren ver exactamente dónde? Acá abajo. Del todo. Aquí estaría. Con eso tendremos todas las monedas azules de XP de esta semana. Ahora vamos por las verdes. Bueno amigos, para la primer monedita verde de XP vamos a intentar venir aquí a pantano pegajoso. Pero vamos a ir a la parte de atrás de la gasolinera. Está la gasolinera. Y si nos venimos hacia acá atrás va a haber una casa. Vamos a tener que ir a esa casa. Es exactamente esta de aquí. Y lo que vamos a hacer es venir hacia acá. Y en la parte de acá vamos a tener nuestra monedita verde de XP. La tomamos y listo. Si quieren ver exactamente dónde. Donde está. A la media afligida. Y en esa zona tenemos la primera moneda verde de XP. Vamos por las demás. Ok amigos, para la siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir a Industrias Stark. Y vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a tener que recoger la moneda verde. Para no se quieren ver exactamente dónde está. Es en esta montaña. Ahí está. Y a la zona nos faltarían dos. Vamos por ellas. Ok amigos, atentos a estas dos monedas verdes porque podemos hacerlas dos por uno. Así están muy cerca. Entonces podemos aplicar dos monedas en una misma partida. Para eso vamos a tener que venir. Vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Cerca de Castillo Coral. Aquí está nuestra monedita verde de XP. Para que les enseñe el mapa dónde está. Está Castillo Coral. Y aquí. A esa zona tenemos que venir para agarrar nuestra monedita verde de XP. Una vez que la tomamos tenemos que ir hacia Arenas Ardientes. Entonces los pongo en cámara rápida. Para que ven exactamente cómo es la ruta que tienen que seguir. Para agarrar la última moneda verde de esta temporada. Y bueno amigos, esa es la última moneda verde de XP de la temporada. La tomamos y listo. Para que quieran ver la ubicación. Está aquí. En esta zona. Bastante cerca. Entonces aquí tienen la penúltima. En esta zona. Y la última la van a tener aquí. Con eso ya tendríamos todas las monedas verdes de XP de esta semana. Y de la temporada. Ahora vamos por las doradas. Solo nos quedan dos. Bueno amigos. Para esta moneda vamos a tener que venir al cementerio de Sentinel. Y como ven. Ahí hay alguien que ya vos dejó la construcción para la moneda dorada de XP. Aquí está. El cementerio de Sentinel. Tenemos que venir a esta zona. Y con eso ya tendríamos nuestra moneda dorada de XP. La primera de todas. Porque queda una última. Está aquí. En la cabeza del Sentinel. Aquí está. Ahí la van a poder encontrar. Ahora sí. Vamos por la última moneda dorada de XP. Bueno amigos. Para la última moneda dorada de XP de esta semana. O de la temporada. Vamos a tener que venir a dominio del Doctor Doom. Y vamos a tener que matar al Doctor Doom. Puede salir en su casa. En esta zona. O puede salir aquí abajo. Entonces vamos a poner el cámara rápida. Porque necesitamos matar al Doctor Doom. Y bueno amigos. Una vez que encontramos al Doctor Doom. En dominio Doom. Lo único que tenemos que hacer es matarlo. Una vez que derrotamos al Doctor Doom. Vamos a tener que agarrar la entrada de su bóveda. Una vez que encontramos a la bóveda. Vamos a tener que ir por lo que hay dentro de la bóveda. Entonces. Muy atentos a lo que se puedan encontrar. Tienen mucho cuidado. Como ven aquí hay alguien. Entonces vamos a matarlo. Ahí está. Cuidado. 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 Vamos a acceder a la bóveda. Y vamos a ver que una vez que entramos a la bóveda. En la parte de adentro. Vamos a tener la última moneda de XP. De la semana 10. O de la temporada. Ahí está. Como ven. Simplemente entramos. Y con eso tenemos todas las monedas de XP. Ya sea de la temporada. O todas las monedas doradas de XP. De esta temporada. Bueno amigos. Si este video les gustó. Ya saben que me pueden apoyar muchísimo. Con los deditos arriba. Compártirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3. En la tienda. Yo les amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye. Hey tú. ¿A dónde vienes? No. Amigo. Estás muerto. Ahora sí. Chao. Bye.